Música Música No pongas tus pupilas, que todo será inútil, no ves que mi destino se derrumbó por ti. Si cuando te di todo lo mal que te da, me dejaste por otro burrándote de mí. Tendrá toda tu vida que recordarte igual, tendrá toda tu vida que recordar mi amor. Y yo no podré nunca borrar lo que me has hecho, cuando a mi despacho te tengo un volvaneado. Música 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 Música